Buen día niños y niñas, es un placer estar compartiendo con ustedes esta nueva clase. Mi nombre es Deli Sierra, docente del Centro Regional de Formación Permanente Centro Suroriente de GDP. En esta ocasión vamos a trabajar con segundo grado en el área curricular de matemáticas. En la unidad número 12, el tiempo, y la lección número 2, midamos el tiempo. El objetivo es reconocer las unidades oficiales del tiempo, día, semana, mes y año. El contenido es unidades oficiales, día, mes y año. Este contenido lo encontramos en la página 122 del cuaderno de trabajo y 160 de la guía del maestro. Observemos y comentemos. Observemos la imagen a niños y niñas. Miremos qué hora está representada en el reloj. ¿Qué hora es, niños? Muy bien, las 11. ¿Qué día, niños? Muy bien, sábado. Ahora, observemos la siguiente imagen, niños. La imagen B. ¿Qué hora está representada en el reloj, niños? Muy bien, las 11. ¿Qué día, niños? Muy bien, domingo. Ahora, vamos a analizar. Ya observamos las dos imágenes. Ahora vamos a analizar. Y yo les voy a decir dos preguntas que ustedes las van a analizar observando las imágenes y después posteriormente me van a dar respuesta. ¿Cuánto tiempo ha recorrido un día del otro? O sea, ¿cuánto tiempo ha recorrido la imagen A que representa el sábado a la imagen B que representa el domingo? Analícenlo y me van a dar la respuesta. Y la otra interrogante es, ¿cuántas horas ha transcurrido del sábado al domingo? Muy bien, les voy a dar un tiempo para que ustedes analicen y vamos a trabajar con esa respuesta que ustedes nos están dando. Bien, observemos nuevamente el ejercicio anterior y vamos a observar y vamos a contestar. Miren, ahí aparece la imagen B, A, perdón, que es del ejercicio anterior, que hicimos anterior y que les dejé para que ustedes analizaran. Y esta es la imagen B. Entonces, las preguntas que yo les hacía anteriormente son, ¿cuánto tiempo pasó entre A y B, niños? Ah, muy bien, un día. Un día, profesora. Muy bien, pasó un día. Transcurrió de la imagen A a la imagen B, transcurrió un día. Ahora bien, ¿cuántas horas tiene un día, niños, usando el reloj? Ah, muy bien. Tiene 24 horas, tiene un día. Muy bien. Ahora vamos a aprender. ¿Y qué vamos a aprender, niños? Vamos a leer cada uno de los mensajes que nos tienen estos amiguitos. Y dice, el día tiene mitad luz y mitad noche. Muy bien. Ahora vamos a leer la siguiente imagen. ¿Qué dice? La unidad oficial de tiempo mayor que las horas se llama día. Recalco que el día tiene mitad luz y mitad noche. La unidad oficial de tiempo mayor que las horas se llama día. Un día es igual a 24 horas. 12 horas luz y 12 horas noche. Bueno, niños y niñas, vamos a identificar la distribución de las horas de un día. Y ahí un amiguito nos dice que un día tiene 24 horas. Muy bien. La distribución de la distribución de las horas de un día, 12 horas luz y 12 horas noche. Las 12 horas luz se le denomina antemeridiano. Y aquí con las flechas vamos a identificar lo que yo les he estado mencionando. 12 horas antes del mediodía se le denomina antemeridiano. Viene el mediodía, que se representa con la letra M, que quiere decir meridiano. Y las otras 12 horas, que son 12 horas pasado del mediodía, o sea, pasado meridiano. Bueno, niños y niñas, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Dios mediante, nos vemos en la próxima clase.